Yo y mi bloque, junto a mi bloque, siempre hemos sido opositores a la ecotas en sí. La Mitre, a pesar de eso, la propuesta del concejal González nos parece una propuesta que es válida, porque ya hay fondos que están recaudados, que hay unos 15 millones de pesos según Barberis, el actual jefe de gabinete, y de esos 15 millones de pesos se ha ejecutado un 2%, es decir, la plata la tienen guardada sin utilizarla. La Mitre es la principal arteria turística y comercial de la ciudad, junto con Oneli, pero desde el punto de vista turístico Mitre tiene un rol central. Está en estado, bueno, cualquiera lo puede ver, absolutamente calamitoso, se sigue rompiendo, se sigue degradando, no juntan ni siquiera los adoquines. Yo digo, es una imagen de negligencia, de abandono de la ciudad, porque digo, pasamos por Palacios, pasamos por Vestet, y pasás con el auto, saltan las piedras, saltan las baldosas, y la gente mira como diciendo, ¿por qué por lo menos no agarran las lajas y las retiran a un costado o se las llevan? No, es una situación de abandono que ha hecho el intendente de la calle Mitre y de la ciudad, que es muy visible. Entonces, bueno, nos parece válida la propuesta en este caso del concejal González, desde aplicar los fondos, digo, están paralizados, que sirvan para algo útil. Ahora nos han informado el Ejecutivo, esos fondos parcialmente se están aplicando para honorarios de consultores, para pagar estudios, para pagar... Bueno, digo, habrá que ver si justifica o no, pero digo, ven, lo consideran como un primer... Ahora pagaron, por ejemplo, honorarios van a pagar para un estudio para el centro de convenciones. El centro de convenciones que ya dio de baja el gobernador. Entonces, yo digo, a que se vaya en honorarios profesionales para estudios que no sabemos dónde van a terminar, que se usen en algo práctico como arreglar la Mitre, o cualquier otra obra concreta en la cual los ciudadanos y los turistas podamos, digamos, obtener algún resultado de lo que se pagó por esa ecotaza, ¿no? Más allá de que definitivamente debe ser derogada.